¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi ha vuelto hoy a París tras pasar unos días de descanso en Barcelona junto con sus hijos y familia. El astro argentino disfrutó la ciudad condal con cena incluida ayer con sus amigos Jordi Alba, Busquets y sus respectivas parejas. ¡Atención! Bombazo de última hora desde París. Una fuente de la capital francesa muy importante y cercana al PSG acaba de informar que nada más aterrizar en París, Messi tuvo una reunión clave con el jeque, donde el crack albiceleste le informó que no va a aceptar ninguna oferta de su club, sea cual sea, y que ya ha tomado la decisión de volver a su casa en verano para jugar en el Barça. La misma fuente asegura que al terminar esa reunión, Nasser Al-Khalaifi dio la orden a los directivos del Paris Saint-Germain para hacer un comunicado en breve anunciando la salida de Messi del PSG. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.